ahora vamos a hacer otra cosita vamos nuevamente a recargar primera segunda tercera cuarta quinta como le dije enfóquese en esos cinco opiniones si quiere aprender esto de manera fácil simple y sencilla bien aquí tenemos el eje secundario con todos los piñones los voy a desarmar extrayendo especialmente la primera y la segunda para que vean la similitud que hay entre ambos piñones de primera y de segunda aquí vamos a empezar a desarmar este voy a sacar el piñón de primera este es el de primera y voy a sacar el de segunda ven ven son parecido no son iguales son diferentes pero son muy parecidos y muy fácil de identificar porque uno es más grande que el otro y el centro también varía el diámetro ven entonces pero si uno puede reconocer cuál es primera y cuál es segunda a simple vista pero eso se da es cuando nosotros le ponemos atención a a la característica de cada piñón ven son muy parecidos ya yo sé que es primera una primera y una segunda la diferencia el que el de primera es más grande más chico en el centro y el de segunda es más pequeño pero más el diámetro interior es más grande bien entonces ahora vamos con tercera cuarta y quinta que también se asemejan un poco un poco se asemejan mira aquí este es de cuarta este cuarta aquí tengo este piñóncito es de tercera es más pequeño pero así a simple vista así de repente se parecen así de frente cuatro dientitos aquí tengo los tres piñones el de tercera el de quinta y el de cuarta los tres son parecidos pero a la vez son diferentes en varias en varios aspectos en el tamaño y en la parte trasera suelen ser suelen ser diferente bien aquí voy a estar sacando el de tercera pueden ver tiene cuatro cuatro dientitos que engarzan con el deslizante aquí tengo la quinta y la tercera de frente se parecen no en tamaño sino en en la forma pero atrás como pueden ver la tercera es totalmente plana totalmente lisa y la quinta es más grande y tiene este diseño bien entonces aquí voy a sacar el de el de cuarta que también es esparcido en un lado pero en el otro lado tiene una diferencia bien aquí lo estoy sacando ahí saque el seguro la bolilla aquí tengo el piñón de cuarta miren miren cómo es la forma ahí ahí tengo tengo la cuarta la tercera y la quinta ese poniéndolo de frente miren son son parecidos bien no en el tamaño sino en en lo que podemos ver la forma son parecido así miren muy parecido tiene cuatro dientes ahora qué pasa si lo volteamos ahí son diferentes bien tercera bien planito bien eh se ve como bien suavecito la parte de atrás es súper plana esta es la tercera que es la más pequeña tengo el de cuarta como pueden ver este tiene un calado hacia adentro entonces es muy fácil identificar eh la cuarta fijándose en ese aspecto principalmente y la quinta como pueden ver tiene esta forma en el tamaño y en la parte de atrás se ven diferentes entonces yo al mando una caja de cambio yo a simple vista ya a lo lejos ya identifico cada piñón aquí aquí a qué velocidad pertenece bien entonces aquí ponemos la primera y la segunda la tercera la cuarta y la quinta voy a ponerlo en en el orden voy a ponerlo en este orden bien primera segunda bien ven las formas son parecidas el centro es diferente es más amplio la segunda es más chico el de primera el cual llevan estos bujes este lleva este buje y este lleva este buje el centro es diferente el diámetro del centro y el diámetro de afuera en ambos son diferentes aquí primera segunda primera segunda tercera cuarta quinta fácil de identificar ahora lo corteamos todo esto es muy simple miren miren las diferencias entonces uno a lo lejos los identifica hay que aprenderse eso como su propio nombre para que para que ganen dinero bien vamos a jugar un poco acá voy a sacar piñón por piñón este que tengo acá en la mano que es lo que es por el tamaño del centro del centro y por el tamaño del exterior este es la primera este que es el más chico lo podemos identificar es la tercera este tenemos acá es la quinta este la cuarta y este segundo enfóquense como les dije en estos piñones una vez que ustedes aprendan estos piñones como su propio nombre después ustedes van a aprender esto muy muy fácil muy simple ya estos son los que son los piñones primera segunda tercera cuarta y quinta ya entonces ahora tenemos lo que son los deslizantes vamos a girarlo vamos a girarlo aquí tenemos un deslizante primera el deslizante de primera y el deslizante de cuarta son el deslizante de cuarta agarra la primera y agarra la cuarta ese deslizante es el más grande de todo tenemos el deslizante de segunda que también tiene su forma característica el turno a lo lejos lo puede identificar y también tenemos el deslizante de tercera pero no solamente es el deslizante de tercera también es el deslizante de quinta porque es un deslizante que posee diente para ambos lados para poder engarsar ya sea a la tercera o a la primera aquí tenemos el deslizante de primera y de cuarta mirenle la forma este está picado porque este es de una caja de cambio que cambie que le cambió la moto y vean el deslizante de primera y de cuarta es el deslizante más grande el cual está en el eje secundario es muy fácil de identificar aquí tengo el deslizante de este que está acá de segunda que como pueden ver la forma uno a lo lejos lo puede identificar tiene tres dientes para engarsar el piñón de segunda ahora tenemos el deslizante de tercera y de cuarta que es el más pequeño este deslizante si entonces este a lo lejos también uno lo identifique entonces la caja de cambio posee tres deslizantes en este caso el motor generalmente ocupa tres deslizantes y uno de lejos lo puede identificar y eso es muy bueno saberlo aquí tenemos aquí tenemos los tres deslizantes conócalos bien aprendaselos bien y esto le va a servir de mucho el más grande siempre es el deslizante de primera y de cuarta el más pequeño siempre va a ser el deslizante de tercera y quinta y el deslizante de segunda solamente agarra para un lado en cambio el que agarra la primera agarra la cuarta y el que agarra la tercera agarra la quinta y solamente el de segunda es el que no el que solamente agarra la segunda no agarra otro entonces miren usted los ve a lo lejos y usted los identifica ve los piñones miren voy a armar voy a agarra y voy a empezar a armarlo no lo voy a ponerlo seguro solamente como como una ilustración nomás miren aquí eh llevo una bolilla piñón torre cuando ponemos la torre bueno está muy seco miren aquí no voy a poner seguro ni nada miren aquí tenemos la tercera ve a lo lejos ya pude identificar el piñón aquí no voy a poner la bolilla no voy a poner seguro porque eso es una ilustración a la rápida este es seguro que va ahí no lo voy a poner ahora ponemos el deslizante de tercera y cuarta miren es solamente de un vistazo y ya sé cuál ve ya y aquí lleva un seguro un seguro y también lleva una bolilla con calado entonces no lo voy a poner entonces ahora pongamos el piñón de quinta bien tiene que quedar ahí arriba bien y luego viene una bolilla y viene este piñoncito y una bolilla y ven miren que fácil que rápido ya tenemos armado el eje primario miren el eje secundario empezamos empezamos siempre con poniéndole el piñón de cuarta un seguro o sea el seguro no lo voy a poner ahí está la bolilla ¿ve? entonces ¿qué ponemos acá? el deslizante que agarra la cuarta y la primera ¿ve? inmediatamente identificamos el piñón de primera ¿ve? por el tamaño y el denominado piñón loco ¿ve? aquí tenemos el deslizante de segunda le ponemos el suple que lleva y ponemos el piñón de segunda ¿ve? y ahí tenemos armado nuestra caja ¿ve? es muy simple es muy fácil cuando le ponemos atención a a estos detalles que tienen los piñones que son diferentes pero que a la vez son parecidos entonces uno guiándose por el parecido y a la vez fijándose en la diferencia que hay en cada uno de ellos loco leo les